Seguimos en esta noche, ha acabado de ganar Uruguay por penaltis a Brasil y ya entonces Colombia estará enfrentando a la selección uruguaya, va a ser un partido difícil con el equipo uruguayo que viene jugando bien, que viene goleando y que hoy le hizo un partidazo a Brasil, empatados y a penaltis y por penaltis pasó pues a la semifinal el equipo uruguayo. El equipo de la República Oriental de Uruguay acaba de pasar, va a ser difícil el próximo partido este miércoles próximo a las 7 de la noche allá en Miami que enfrenta a la selección Colombia contra la selección de Uruguay. Este es Siloé Cine TV en YouTube, Siloé Visible en el Facebook, continuamos desde el cuarto piso del Museo Buenos Aires de Siloé, las camisetas amarillas de la selección Colombia, la estrella de Siloé iluminando pues a toda la Comuna 20 de Santiago de Cali y nosotros seguimos contándole que estamos a 20 grados centígrados, con tendencia a la baja, repetimos con la estrella de Siloé que nació el 17 de diciembre de 1933 y que sigue iluminando a toda la Comuna 20 de Santiago de Cali, hoy con la selección Colombia 5 por 0 contra Panamá y ya se definió que con Uruguay se va a jugar.